Desde Cajuelas, Buenos Aires, DJ Globaisa Me conozco mucho más sin la ropita, sé que tenue ganita Que estás conmigo, aunque cuando alguien te me decís amiguita Sé que tú necesitas Si la miras a matar a tan 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 Tú y yo no estallamos vivo papi na 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 Cuando estamos acompañados solo bla 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 Pero si estamos solitos mucho ma 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 Si me miras a matar a tan 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 tú y yo no estallamos vivo papi na na Cuando estamos acompañados solo bla 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 Pero si estamos solitos mucho ma 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 Dale miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos, amigos Porfa miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Ay dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Hoy dice que llega después de las doce, después de las doce, después de las doce Y anda en camionetas que parecen troce, que parecen troce, que parecen troce Ella mueve un culo pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Siempre le da el vino y a las cinco doce, y a las cinco doce, y a las cinco doce Chica dile a tu novio que salga del coce, a veces bebetito a veces te ve roce, borracha todita cantando me conoce Yo sé que no tiene gato a ser pal Lo que quiere pa' ella creó en la playa do champal Tiene flow medio retro, a veces usa ban Tiene pardo envidiosa, pero no se la lajan La posta ella bajando, ya no está subiendo Ella mueve ese culo pa' ver que la está viendo Los pagos le llegan sin estarlo pidiendo Hablando mierda y mucha mierda comiendo La noche está pa' party, pelea No juega pelota, pero pichea No vende droga, pero to'a el fron se lo capea En su zona de esta dura, mi sol se le blanquea La baby siempre linda, nunca fea Eso no es malo, eso es rutina Dice que a veces son las más finas El chalepiño le gusta la gasolina Fuma y se pone tina Me caso si chinga como cocina Mami, yo lo sabía Que esta era una bellaca, pero escondía Me gustó como me la hacía Desde por la noche hasta por el día Mami, yo lo sabía Que esta era una bellaca, pero escondía Me gustó como me la hacía Desde por la noche hasta por el día Los dos bien arrebatados, bien arrebatados Bien arrebatados, bien arrebatados Los dos bien arrebatados, bien arrebatados Bien arrebatados, bien arrebatados Ella es una nena buena Pero me sube y me abaca la antena Cuando está bien dura yo sé que el que entrea Uno de en casa en cuarentena Estres duro Esta es una nena buena Pero me sube y me abaca la antena Cuando está bien dura yo sé que el que la entrea Fumando en casa en cuarentena Los dos bien arrebatados, bien arrebatados, bien arrebatados, bien arrebatados Los dos bien arrebatados, bien arrebatados, bien arrebatados, bien arrebatados Siempre de chiquito me jodí por los míos Siempre acompañó por todos los ranchos míos Aunque ahora estemos con los bolsillos vacíos Yo siempre le decía, vamos a hacernos millonarios Porque la rama la movemos Matándola como un sicario La liga siempre la rompemos Porque somos unos visionarios Buscamos lo que no tenemos Hacemos todo lo necesario Si seamos chinas les metemos Venimos de abajo y de abajo se empieza a ir a la vela pa' arriba Jugando en la plaza después de mi casa y ahora jugando en la liga Me di cuenta que todos cuentan que nunca hay que hacerle canto lo que digan Pa' lo tiran, a la que calen, pa' acá me le mostro que aquí todo tiene que que pra pra Al que le mandamos cuchia pa' ocurrir a la chapa Todos los chamas que yo están buscando un poco de plata Pa' lo envidioso que de sal no lo lograron Ahora son resultados de lo dentro de la cara Y pa' todo el que piense que llora estoy crecido Crecí económicamente no cambian nadie los niños Sigo en la calle prenden ellos Sigo en la calle prenden ellos Sigo en la caserío Adrenalina en la moto tocando party La gente no pidemos de regalar más Porque estamos party Yep Hoy vuelto pa'l juego, doy cuerpo pa'l trabajo Vengo desde el barrio y le meto pa' trabajo Con los tamaquitos vacilamos el cú, tenemos rete que De noche yo la cruzo por el barrio y en la esquina están los rochos pero ella le da sin miedo Y baila cumbia porque no pasa de moda Cuando yo la vi me rescate que es una loba H.R. perro cumbia 420 pa' los negros Ya vimos viendo la cola Me la acerqué pa' poder decirle hola El cambio se fue corriendo cuando vio mi pistola Me di que mami entonces vamos ahora Que pasan las horas Con gato no compito A ella le gusta el teclado de Pablito Y lo baila en la esquina tomando un vino tinto En el paredón que copamos los compañeros Con un mañanero Negro cumbiero Mami hoy nos vamos de parranda Y haciendo la pistola vacilando una cumbiamba El que quiera pederla que caiga que la noche es larga Cabe por poner perrita con la calza apretadita La timide se le quita loquita Me pide Esa va la cumbia por la fuma y la arrebata Y si cruza su novio le voy a dar con la culata Vamos por la noche mesa flora y mesa guata Cumbio 420 pa' que ya mueva la cata El fin de semana mata la raza Y me gusta cuando se agarra Me la voy moviendo la cola Me la acerque pa' poder decirle hola El novio se fue corriendo cuando vio mi pistola Le dije a mami entonces vámonos ahora Que pasen las horas Yo paro en la esquina con los churros A los giles nos saludo Con las pistolas los sacudo Se hizo el rocho pero no pudo Eh, porque salto loro Vos ven y te conmigo de los ratillos yo no corro Tengo unos fracos porque no vamos de farra Vemos la bailanda y la picamos con el combo Mientras los guachos se pincaran Tiempo volando Se va Hoy te tengo pero quizás mañana te vas Es que estamos jugando Si ya Los dos caímos Aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te de hambre no podemos comer Tu putas dura sin hila ching A por Luis Boutin Paquillas en la esa fuera pa' ti te sufrir Tu celular y tu corazón tiene fin Por nadie llora todas las relaciones Pon el fin como se siente, como se siente Baby de 1 al 10 yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo y llame pa' verte La gente ha rebatado Tú me tienes engavitao Tú aunque con ganas de tenerte No importa cuánto te dao A ti nadie te vea Tú todos los has dejado Que en la cama tengo ganas de bailarte como Rao Tu recuerdo me persigue Porque como tu baby hoy se consigue Te aportame pa' que Dios te castigue Le digo la presión y me dice me sigue Si como doble dale paleta Olidao en la uni era leta Con la suela los tacos son rojos Le vete cuando lo hicimos en el Jetta Vete pa' no le explotame la tarjeta Todas mis canciones las interpreta Avísame cuando llegue a la caseta Que muchos quieren que yo se lo Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te de hambre no podemos comer A mí sin miedo dale pégate Mátame, rózame A mí me matas cuando me dices bebé Tengo todos los piernas dale enciéndeme Sin decirme nada mami tócate Siempre que llega Poco se pega pero llama W porque conmigo se los pega Tú solo vienes y te llega la entrega Ven y montate en el poni Tien el poni Pareces un estipo en el tubo haciendo moni Ven y montate en el poni Tien el poni A tu asesina pon yo le voy a pasar la boni En la machina se monta Vuelve y se desmonta Si te ve yaqui Tú eres la yoki En la machina se monta Vuelve y se desmonta Si te ve yaqui Tú eres la yoki Que tú eres donde Lo quiero ver Te pones susi Lo quiero ver Tú dices que eso rebota Lo quiero ver Y a los que abusó por él Quiero tocar y no ver Sigue el lado Vámonos para la danger zone Que es lo que ella lleva Sabe quiénes son conmigo Ella es otra versión Le gusta los filles como hay versión Pa' calentarte y no tengo el don Llegaste cru y te va Si lo estás pensando Que te escondí Y que yo no creo en el pello Conmigo no te asustes Yo no dalo Pero tú aquí viñate Si no te asustalo El que tiene tu casa Me dicen que sabe un malo Envíame locación que yo Ahí te lo encaló Aló No te me vayas a toco Ni te me pierdes a toco Sé que te gusta el bici Tengo los pesitos de coco Quítate poco a poco Con el dueño del hipódromo Olvídate de que el trabajo loco Vení y montate en el poni En el poni Pareces un estipo en el tubo Hacendo money Vení y montate en el poni En el poni Hasta se asesina Pum Yo le voy a pasar la honey En la machina se monta Vuelve y se desmonta Si te ve yaqui Tú eres la yoki En la machina se monta Vuelve y se desmonta Si te ve yaqui Tú eres la yoki Que tú eres donde Lo quiero ver Te pones susis Lo quiero ver Tú dices que se rebota Lo quiero ver Que a lo que abuso el poder Quiero porcarito Hola What's happening? No cap in my caption Got a little baddie And she texting for the addy Cause I got a little thing For when a bitch get ratchet The ratchets, the stones Soy la mexicana con tremendo flow Tengo todo el control Cierra los dos Baby let's go Go, 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 go Hola What's happening? No cap in my caption Got a little baddie And she texting for the addy Cause I got a little thing For when a bitch get ratchet The ratchets, the stones Soy la mexicana con tremendo flow Tengo todo el control Cierra los dos Baby let's go Go, 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 go Hola Buenas noches Yo me llamo Snow Por si no me conocen Yo ya tengo tiempo que le meto Pero con todo respeto Ya llego la hora que llegue con un golpe Tengo huella que cuando quiero lo que se antoje Quiero dinero pa' que los haters se enojen Eres un coste como los tigres del norte Traigo tanta feria que la bolsa se me rompe I bet I could put a little rapper at a cloud nine Make a diss record with a free translation You see me bitch and he's be shakin' Strong on the throne In the seats amazing Tengo mucho flow Dicen so that's crazy Yo les digo claro pero tengo un baby Así que en ingles o español Es lo mismo en los dos Que te enseñan Fuck you pay me Ya llego la mexicana La mera mera la nena Que todos pensaban nada What's ever gon' happen And they wanted a bitch to fall off Pop back up Eso no se actaba Tengo controlos en un pinche impala Beat your ass Waking bitch a piñata Should've known better I'm a beat to a center La lena es la lena Llegué a la ciudad Y me reciben como si fuera un boss Cada uno hemos pegado Y ni yo se como pasó Hoy festejamos Y mi equipo son yo campeón Adentro del party Afuera de la calle Te escucho mi voz Llegué a la ciudad Y me reciben como si fuera un boss Cada uno hemos pegado Y ni yo se como pasó Hoy festejamos Y mi equipo son yo campeón Adentro del party Afuera de la calle Te escucho mi voz Hoy Traje de show a las doce Llegué a Argentina a las seis Un vino malo y de Méndezo para matar los seis Fumo una cuch de la espacio que hace que me pesen los pies Aprovechame ahora donde estoy No se donde voy después Nunca sé lo que va a perder mi vida No suele botarme a hablar mentira Solo estoy cumpliendo a la propósito Solo estoy cumpliendo a la propósito Porque las cosas que pasen ya me decían Cuidado de chimiche Dip me on A got my back with Russian cream On the Save One and the Vein Dumbia with The Steam Promesa dicen que tengo que para esto All it'll be 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 Solo les dejo que all it'll be Como se te diró Con barnes negros Dólares en un giro from the Miami Beach Dos palabras pa' pin panуз y la mitad me la regalan Fianciéndo acá en las portales Y parece que a la fiesta en Wall Street No juega el fin de semana Estaba con mi cama y no salí en la cama No entendí el celular Pa' to'a la reunión al lazo de la fama De la ciudad y me reciben como si fuera un boss Cada uno hemos pegado y ni yo sé cómo pasó Hoy festejamos y mi equipo salió campeón Adentro del party, afuera de la calle, se escucha mi voz Llegué a la ciudad y me reciben como si fuera un boss Cada uno me ha pegado y ni yo sé cómo pasó Hoy festejamos y mi equipo salió campeón Adentro del party, afuera de la calle, se escucha mi voz Hoy festejamos y mi equipo salió al lazo de la ciudad Y llegué a la Argentina nací Para mi normalmente me manda la mano a Brasil Somos más tus teléfono así que me pesa en los pies Cuando me chame ahora lo lento es que no sé dónde voy después ¡Oye!